Vamos a hablar ahora aquí en Ecomedios con Javier Cazabal, él es estratega de renta fija de ADCAP, Grupo Financiero. Yo tuve la suerte de entrevistarlo unas cuantas veces a él y bueno, es un placer para mí saludarte Javier y bueno, intentar explicar que nos cuentes qué es lo que está pasando. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio, un gusto hablar con ustedes. Bueno, bienvenido, el placer es nuestro. Javier, yo voy a empezar, digo, son días turbulentos para los mercados en general. Según tu mirada, ¿qué está pasando y por qué los dólares se disparan de esta manera? A ver, sí, sin duda son días muy turbulentos. Yo lo que te diría es, veníamos de una relativa calma que de alguna manera se percibe inestable porque bueno, por supuesto tenemos las reservas en niveles muy bajos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que eso no es una novedad. O sea, venimos con reservas bajas desde 2020, te diría, y con problemas de salida de reservas desde mucho antes, ¿no? O sea, Argentina no tiene acceso al crédito desde el 2018. Ahora, este año, o sea, estamos con una cosecha con muchos problemas por la sequía. Eso ha venido semana tras semana con estimaciones de qué tan problemática va a ser la sequía. Primero eran 15.000 palos, después son 20, después son 25, y entonces cada uno tiene su propia estimación, pero de alguna manera lo que estamos calculando es cuántos dólares nos van a faltar respecto de lo que teníamos el año pasado, ¿no? Y entonces, en definitiva, me parece que la fragilidad de fondo es esa, ¿no? Ok. Digamos, interpreto que, pasando en limpio lo que vos me estás diciendo, hay una falta general o importante de confianza. Lo que te pregunto es, ¿es solo un tema económico? ¿Es un tema de la política? ¿Son ambas cosas? ¿Qué ves vos de acuerdo a tu experiencia, a tu saber, a tu conocimiento? Mirá, yo diría que es una conjunción de los dos temas. Sin duda, este año vamos a tener muchísima volatilidad, lo que se lee en los mercados es la volatilidad, que básicamente es una incertidumbre que se refleja en los precios, donde básicamente el mercado no sabe cuánto valen las cosas o le cuesta precisar cuánto valen las cosas. Eso es cuánto vale el dólar, a dónde tiene que ir el dólar, y justamente me parece que al haber tanta incertidumbre, donde uno de los factores que provee los dólares diariamente es el campo, entonces está prácticamente todo el mercado mirando al campo, a ver cuántas liquidaciones vinieron día a día, después vamos a ver cuántos dólares pudo comprar el central, ahora estamos viendo también que el central está haciendo pagos de importaciones de energía, como ocurrió el año pasado, entonces hay una serie de cosas que estamos mirando todos los días, y a eso se le agrega la incertidumbre de la política, que este año sin duda va a tener muchísimos capítulos, o sea, de acá a los próximos seis meses vamos a tener claro esta incertidumbre respecto de cómo se resuelve, quiénes son los candidatos, y todos esos capítulos que vamos a ir viendo con las próximas novedades de las elecciones, fundamentalmente yo te diría, estamos mirando qué pasa el 14 de junio, qué pasa el 24, y ahí ya más o menos vamos a conocer la oferta electoral. Bien, estamos hablando con Javier Cazabal, él es estratega de renta fija de ADCAP, Grupo Financiero. Javier, por supuesto que sabemos que tenés un montón de conocimiento en finanzas, en economía, pero que no tenés la bola de cristal, ¿qué debería pasar para que cambien las perspectivas del mercado, según tu mirada? Digo, el gobierno debería tener alguna medida, digamos, en serio, por ahí estarás al tanto que por estas horas se está allanando una financiera, medidas que la verdad que a mí entender, esto lo digo yo, son muy sui generis para ponerle alguna figura. ¿Qué debería pasar, digamos, para que los mercados reaccionen de otra manera? Mirá, a ver, lo que tuvimos, lo que estamos teniendo es que el mercado, por supuesto que estamos desde hace muchos años ya con la era de la Big Data, entonces estamos llenos de información y lo que me parece que hay que hacer es tratar de procesar esta montaña de información y muchas veces la información corre con una velocidad fantástica por las redes sociales, entonces los rumores muchas veces el mercado los consuma, el mercado es un consumidor de información y los precios lo que hacen es tratar de capturar toda la información que hay. El tema es cuando se producen estos rumores, donde hay cierta incertidumbre, porque vos decís, bueno, el año que viene viene un gobierno que tiene que devaluar, pero alguien te dice, no, pero en este momento hay una negociación con el fondo y el fondo te va a obligar a devaluar X por ciento y eso ocurre, entonces se van generando estos rumores o estos comentarios o diferentes estimaciones que cada uno va diciendo que cree que hay que hacer y esto corre rapidísimo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Es una respuesta bastante difícil, yo creo que lo que tendría que pasar de alguna manera es que empecemos a levantar la mirada del súper corto plazo, esto que te decía antes de mañana, hoy entraron 41 millones de dólares que compró el Banco Central, se liquidaron 70 del agro, esto es estar mirando súper el día a día en vez de estar mirando a largo plazo que es como, yo creo que una inversión se tiene que decidir, empezar a mirar de acá a lo que viene el año que viene, entonces con el nuevo gobierno, me parece que tiene que venir por ahí, o sea que veamos una transición hacia lo que va a ser el 2024 más ordenada, más pacífica. Bien, estamos hablando con Javier Cazabal, estratega de renta fija de Adcap Group financiero. Javier, ¿y qué pasa en todo este contexto que vos estás describiendo también, con los bonos, con las acciones argentinas? Mirá, yo te diría que el año pasado tuvimos una buena muestra de cómo funciona todo el mercado cuando hay incertidumbre financiera, y después esa incertidumbre financiera se transforma en incertidumbre política. En junio de 2022, estas turbulencias llegaron a un máximo y terminaron con la salida del Ministro de Economía, Martín Guzmán. Bien. Y al mismo tiempo, el blue, o el dólar paralelo, empezó a subir y durante julio toca el máximo. Bueno, algo de eso me parece que lo estamos reviviendo ahora en cada licitación, en cada día de los dólares, y cada vez que vemos que el contado con liquidación toca un techo, los bonos en dólares se están tocando un piso. Claro. Entonces, me parece que lo que hay que ver es, bueno, a ver a dónde el mercado se empieza a animar, y la pregunta es quién se anima primero, si hay un nivel que uno dice, bueno, a 20 dólares compro bonos, o es más abajo, y cuál es la medida que ayuda a cambiar de dirección en el mercado. Yo creo que en este momento tal vez no hay una medida, sino que es la política lo que tienen que empezar a mostrar un desenvolvimiento más pacífico, más de tranquilidad, de cooperación, y no tanto tironeo de un lado y del otro. Clarísimo, Javier. Estamos hablando con Javier Cazabal, estratega de renta fija de ADCAP Grupo Financiero. La última, Javier, en este escenario de alta inflación, y con esta suma de riesgo de evaluatorio que estamos viendo todos los días, al inversor minorista, ¿qué le recomendás? ¿Qué habría que hacer en este momento? ¿A dónde va? Mirá, yo creo que el riesgo que de alguna manera lo que más se ve que cuesta atender desde la política le pasó a este gobierno, le pasó al gobierno anterior, y viene pasando desde hace mucho tiempo ya, o sea, no depende del signo político, es el tema de la inflación, ¿no? Entonces, me parece que la principal cobertura que tiene que tener un inversor argentino que quiere protegerse es contra la inflación. Hoy tenés los bonos duales que te protegen, además, contra la devaluación. Entonces, yo creo que ahí tenés un mix bastante interesante, que por supuesto va a depender de si el mercado cree que la próxima administración no va a romper el mercado, o esta administración no va a romper el mercado. Yo creo que eso no va a pasar, fundamentalmente porque hoy el mercado local es la única fuente de financiamiento genuino, y entonces hay que ser amigo de los mercados hoy, y especialmente del mercado local. Teníamos que tener cuenta que el mercado local funciona para pagar los sueldos, si se rompe el mercado no se pagan los sueldos, el envío es mucho más grande. Bueno, entonces, la recomendación de Javier Cazabal, bonos duales, digamos, el inversor debería ir ahí por estas explicaciones que diste, digamos, y ahí te protegés contra la inflación, ¿verdad? Contra la inflación y devaluación. Y devaluación, exacto. Javier, muchísimas gracias por la comunicación. Un placer. Javier Cazabal, Estratega de Renta Fija de ADCAP, Grupo Financiero, aquí en Voto.